Apenas arrancan los competidores de la tercera competencia en Santa Anita Parra, detrás el 5 Include the Tags, se queda en la última colocación, viene rápidamente por el centro el 4, Kars Gen a tomar la punta, ataca por el centro el número 3, Fast Enough, se queda en el segundo, que el tercero aparece en Next Fly, en el cuarto por la parte de centro de la cancha, viene apareciendo el Empire Project Leader junto a Wicked Blue, dejando en los últimos lugares a Coldlight Servon, en el penúltimo Bam Bam Again, mientras que la número 5 Include the Tags está en el último lugar, el 4, Kars Gen está en punto, el de Luis Méndez con Rubén Fuentes, en 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, pelea Fast Enough en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse en Next Fly, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para el 3, vuelve a la pelea, Fast Enough por dentro y desplaza, saca cabeza sobre el 4, la lleva Kars Gen que trata de meterse otra vez en la pelea por dentro, Fast Enough por la parte externa, Kars Gen, pero desplaza la número 3, la pupila de Rafael Becerra con el brasileño Tiago Pereira, y no puede perder, dos cuerpos, ahora tres, les ganó Fast Enough, número 3, segundo para Kars Gen, en el tercero el 2, en la raya Next Fly, cuarto para Bam Bam Again, número 1.